Las elecciones de la Costa Caribe se caracterizan por ser una verdadera fiesta cívica. Desde las 7 de la mañana ya estaban habilitadas las juntas receptoras de votos. A las 7 en punto de la mañana. Sí, de hecho normalmente es un proceso en lo que es la constitución de acta de apertura que se inicia a las 6 hasta las 7. Una vez que ya hizo apertura, entonces ya a las 7 en punto ellos ya pueden dar paso a los votantes para poder ejercer su derecho al voto. Los caribeños llegaron en familia, todos a ejercer su derecho. Bueno, el proceso es bastante rápido. Y todo va pacíficamente, todo en orden. Sí, todo normal. ¿De qué barrio usted? Aquí de San Mateo. ¿Y cuál es de San Mateo vino a votar? Sí, así es. El proceso aquí en la Escuela Rubén Darío fue muy rápido. Salí de lo más rápido de lo que pensé. Y estaba prácticamente de base. ¿Por qué es importante votar? Ah, porque es nuestro deber como ciudadanos. Nuestro derecho que tenemos es ejercer el voto. Sí ando ejerciendo mi voto. ¿Por qué? Porque es importante como ciudadana poder elegir a nuestros representantes de barrio, de manera municipal, ¿verdad? Porque como ciudadanos tenemos derecho a ejercer nuestro voto para que igual nosotros podamos sentirnos apropiados. Campesinos, personas de la tercera edad, personas con discapacidad, todos tuvieron su oportunidad. ¿De dónde viene, don Moito? De Galincrip. Yo ahí vivo en esa comunidad. Yo es el... El semana, mejor dicho, para la comunidad. Sí. ¿Usted vino a votar? Sí. ¿Por qué? Bueno, por todo y todo, porque nosotros tenemos que votar para que la más gente esté con nosotros también. El proceso no ha tenido ninguna incidencia. Bastante tranquilo, armónico, ¿verdad? No han habido incidentes. No nos han reportado ningún problema técnico, de falta de materiales o inconsistencia. En las maletas electorales todas están en óptimas condiciones y el proceso ha transcurrido, ¿verdad? Durante toda la mañana, pues, ha habido afluencia permanente de ciudadanos ejerciendo su derecho al voto. Se está ahora a la espera del cierre de las juntas receptoras de votos de estas elecciones victoriosas 2024. Desde el Caribe Sur, Erwin Espinosa, Lo que se vive.